Para algunos, la familia es la prueba de que el amor a primera vista sí existe. Para otros, es esa que tú mismo elegiste. Para muchos, es esa que te hace sentir siempre a salvo. Para otros, esa por quienes sabes que vale la pena vivir. Para algunos, es esa que te apoya cuando nadie más lo hace. Para otros, esa que te enseña lo que es el amor incondicional. Pero para la mayoría de nosotros, la familia es todo eso y mucho más. La familia inspira. Por eso, en estas fechas en las que no todos podremos pasar junto a nuestras familias, hagámosles saber que los tenemos presentes.